Lorena Cuellar presentó un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó las acciones en materia de salud que se han realizado a partir de su administración. ...de manera histórica la construcción de cuatro ciudades, lo que significa que construimos y elevamos uno cada tres meses. Y la realización de las sociedades médicas también para dar una mejor atención a todos los ciudadanos. En este primer informe de gobierno, otra de las acciones que subrayó Cuellar Cisneros fue el tema de seguridad. ...como el municipio, teleminicidio y secuestro, se ha invertido en la certificación, preparación y comunicación... ...de demás y mejores policías y serán ya contratados tres veces más el número de ministerios públicos. ...inverdimos más de 1.242 millones de pesos para el coste de crecimiento institucional en el manejo de la seguridad y la corporación de justicia. El apoyo al campo fue otro de los rubros en el que, según la gobernadora, se realizó una de las inversiones históricas. En la punta de campo, la santeca no ha sido de excepción. Sabemos que ha sido tan difícil en este futuro. Pero quiero decirles que se realizó una de las inversiones históricas de más de 1.000 millones de pesos en los recursos secretarios y en esa tarde. Los eventos como la final mundial de tiro con arco y voleibol de playa, que aseguró la gobernadora, dieron proyección a nivel mundial a la entidad, también formaron parte del primer informe de gobierno. Para Imagen, Miriam Bruno